bienvenidos al canal soy mariachi vamos con otro capítulo más de to the moon tengo que ir a través de john para probar en otra parte seguimos intentando lanzar ese recuerdo li li a lo mejor algo de aquí puede valer no tengo tiempo para ella en este momento así que te tiro una enciclopedia a la cara lo hizo cállate tío qué estáis haciendo aquí está empezando consigamos un buen lugar espera no recuerdo que eso pasase algo debe haber cambiado y no pellezques espera un segundo esto no es un cambio real esto es atención por favor como saben soy un representante enviado por la nasa en toda su gloria y estoy aquí para contároslo todo adelante me estoy yendo por las ramas en fin sé que muchos de vosotros preguntáis qué posibilidades tengo yo de hacer algo tan increíble como ir a otro mundo y nadar y nadar la dulzura de venus nadar contra las hojas de reloj en los anillos de saturno o a lo mejor simplemente relajarme en la cara oculta de la luna bueno nosotros en la nasa creemos que con voluntad todo el mundo tiene potencial podría ser tú o tú o tal vez tú pero yo no quiero ir a la luna entonces estás de suerte espera ¿qué? ¿por qué no? ¿por qué debería? soy feliz aquí en la tierra bueno no quieres ir ni siquiera un poquito no ¿por qué? ¿y un poquito de chiquitito? mmm no bueno como jugador oficial de la nasa debería ofreceros algunos datos sobre la luna para empezar la luna tiene 4.500 millones de años ¿y sabíais que su superficie es casi tan grande como África? es verdad de hecho si tratas de atravesarla en bicicleta vaya chapa está metiendo el cuadrado además la luz tarda un montón de segundos en viajar desde aquí hasta la tierra y si condujeses un coche volador tardarías 130 días ya lo sabía un listillo en clase y por último pero menos importante la gente que va a la luna se hace rica y famosa y todos sabemos que riqueza más fama es igual a mujeres y así concluye mi presentación recordad la nasa reciba cualquiera especialmente si eres castaño parece que no, no huela bien, ¿qué te ha parecido? no creo que la NASA te contratase pero supongo que fue lo suficientemente obvio para esto sí, le echo bastantes ganas vamos a ver si esto ha funcionado por supuesto, vuelvo en salida ya informe fracaso total maldición hey arriba ese ánimo estoy seguro de que aún podemos hacer algo como que bueno no nos alcanza para terminar de construir esta casa Isabel apenas nos alcanza para pagar pero te alcanza para la lotería del viaje a la luna si vendes esta casa seguro que puedes ¿el diagnóstico es preciso? sí, de hecho casi nunca ¿sabías que la NASA tiene excelentes seguros de salud? es verdad para ti y para tu esposa paseos en poni por el espacio gratis esto es oh mira una boda bien por vosotros psicología subliminal ¿no? pero aquí tenéis un acertijo adivináis donde tendréis que ir del luna de biel jaja river mierna cristal, resbalado johnny john ¿Qué rábanos? Uf, ¿sabes? Esto no está funcionando. Es más que eso, es ridículo. Somos malditos profesionales, no elegís el trabajo para andar corriendo detrás de nadie gritando como una tonta. ¿Ah, no? Mira, tal vez el estar sin dormir nos está afectando. Si hubiese sabido que tendríamos que pasar toda la noche en vela, habría traído café. Estoy de acuerdo. Tendrías que haber visto la película que construí hace un rato. ¿Qué película? Exactamente. En fin, aunque el tiempo aquí sea oro, esto no está yendo a ninguna parte. Tuvimos un descanso esta mañana. Con suerte yo no iba a aguantar hasta entonces. Tengo que hacer unas llamadas. Tengo que hacer unas llamadas. no tiene sentido ¿por qué la pachillería no ha tenido efecto? el deseo registrado de Joni, de la luna se transfirió con éxito, pero no había ni rastro en el de que de la luna tras la transferencia salvo que salvo que una condición secundaria del deseo haya cambiado durante el proceso solo así, un mismo deseo produciría dos resultados diferentes en puntos diferentes de tiempo no hay duda de que River tuvo un papel importante en todo si hay algo que haya podido causar que el núcleo cambie ella es la principal sospechosa pero de todas las cosas, ¿exactamente qué lo causó? River ¿qué fue lo que hiciste? el sol está saliendo no nos queda mucho tiempo me pregunto si a nadie se le ha ocurrido algo se puede oler la ardilla que me atropelló cuando vinimos hacia aquí vaya olor vaya olfato ¿cómo está Jon? apenas resiste ¿qué están haciendo ustedes dos? es que es que no pudimos lograr nada más vale que puedan pronto no tenemos mucho tiempo si está buscando a su colega creo que está en la cocina ¿dónde era la cocina? ¿dónde era la cocina? ¿aquí? no he entendido esa parte pero ok lo confirmaste en sus antecedentes y por qué no nos facilitaron esta información o el doctor en ese caso ¿de dónde has sacado ese café? ¿estás hablando con la empresa? sí te pondré el tanto luego ahora creí que había dejado esto en la cama de Juni oh sí ¿dónde encontraste eso? no querías que me callase te permito hablar temporalmente oh qué afortunada bueno encontré el conejo en el far anoche hay un montón allí y en el sótano también ah de acuerdo ponme a callarte no estoy seguro habrá que ver eso el último conejo para el que River le dio a John ya veo, ya veo pero y si ok eso creo pero y si ok eso creo a ver no sé no sé no sé no sé para River ¿qué clase de creación es esta? son solo dos notas repetidas una y otra vez pero pa no quiero ir a la escuela es domingo cariño shhh déjeles dormir hop no sé no sea o las Ando un poquito perdido Gracias por ver el video 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 Lo lamento Hey Hey Por fin Y adivina que Suelen tener un poquito Efecto secundario Y Y Y Y Y Y Y Lo mismo Y Y Y A esos recuerdos De la infancia Sed Y Y Nos vemos Y Y Y Y Y Y Y